Hola que tal y bendiciones al máximo, yo soy Kugami, bienvenidos a este nuevo video La rosa tiene un hermoso color, pero después se le va Así es el hombre, en esta vida que llevará, en esta vida Así es el hombre, en esta vida que llevará, en esta vida Todo este mundo es vanidad, todo lo bello, lo material La aurora sale, el amanecer, pero después deja de ser Así es el hombre, en esta vida que llevará, en esta vida Así es el hombre, en esta vida que llevará, en esta vida ¡Sí! ¡Aleluya! La rosa tiene un hermoso aroma, pero después se le va La rosa tiene un hermoso color, pero después se le va Así es el hombre, en esta vida que llevará, en esta vida Así es el hombre, en esta vida que llevará, en esta vida Por eso yo quiero Jesús es la vida, vida después de esta vida En la eternidad Por eso yo quiero Jesús es la vida, vida después de esta vida En la eternidad Vida después de esta vida En la eternidad ¡Sí! ¡Aleluya! Sí para tu vida Sí Estoy está sí es para ti Alexa Cuando tu llegaste a este mundo ¿Le diste sentido a mi vida? Cuando toqué tus tiernas manos, cuando te cargué mis brazos Lloré, dígase adiós Mi niña, mi princesa, mi consentida Por ti yo te haré hasta mi vida Siempre te cuidaré, siempre te protegeré Mi niña, si Mi princesa Cuando tú llegaste a este mundo Le diste sentido a mi vida Cuando toqué tus tiernas manos, cuando te cargué mis brazos Lloré, dígase adiós Mi niña, mi princesa, mi consentida Por ti yo te haré hasta mi vida Siempre te cuidaré, siempre te protegeré Mi niña, mi princesa, mi consentida Por ti yo te haré hasta mi vida Siempre te cuidaré, siempre te protegeré Mi niña, si Por las mañanas puedo ver El sol que sale por mi ventana Puedo mirar el bello cielo Y sobre la sabisbola Puedo mirar todo el universo Las maravillas que creaste Cada día yo los entiendo ¿Por qué tú has sido tan bueno? Todo el día quiero sin ti Y cada día tu amor dentro de mí Todo el día quiero estar Buscado ante tu altar Todo el día quiero adorar Y cantar en tus atrios mi señor Todo el día, todo el día Todo el día quiero adorar Todo el día, todo el día Todo el día quiero cantar Por las mañanas puedo ver El sol que sale por mi ventana Puedo mirar Puedo mirar el bello cielo Y sobre la sabisbola Puedo mirar todo el universo Las maravilloso Las maravillas que creaste Cada día, todo el día Cada día yo me sorprendo Porque tú has sido tan bueno Todo el día quiero sentir Y cada día Y cada día tu amor dentro de mí Todo el día quiero estar Mostrado ante tu altar Todo el día quiero adorar Y cantar en tus atrios mi señor Todo el día, todo el día Todo el día, todo el día quiero adorar Todo el día, todo el día quiero cantar ¡Adiós! Hombros valientes y esforzados Por Jesús Tú y yo somos hombres enteros por Jesús Tú y yo somos hombres entregados a Jesús Somos unidos y esforzados por Jesús Somos unidos y esforzados por Jesús Somos unidos y esforzados por Jesús Somos valientes entregados por amor Tú y yo somos hombres enteros por Jesús Somos unidos y esforzados 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 por Jesús Por amor Vámonos Dios necesita hombres guerreros Hombres valientes Tú y yo Somos hombres Íntegros Por Jesús Tú y yo Somos hombres Entregados A Jesús Somos Unidos Entregados A Jesús Somos Valientes Entregados Por amor A Jesús A Jesús Ciertamente Él llevó Nuestras enfermedades Aleluya Aleluya A mi Cristo Rey Ahora Jesús Aleluya A mi Cristo Rey, a Él yo cantaré, a Él le seguiré. Aleluya, aquel que su vida dio por mí en esa cruz, Él es mi Jesús. Ahora Él vive aquí, en mi corazón. Aleluya, aquel que su vida dio por mí en esa cruz. Quiero entregarte mi vida, a Ti mismo y más Tú. Mi eterno Dios, mi amado Dios. Quiero decirte, mi Jesús, que te amo solo a Ti. Y por Ti mi vida doy, porque eres mi único Dios. Quiero decirte, mi Jesús, que te amo solo a Ti. Y por Ti mi vida doy, porque eres mi único Dios. Mi Jesús, mi eterno Dios, mi amado Dios. Quiero decirte, mi Jesús, que te amo solo a Ti. Que por Ti mi vida doy, porque eres mi único Dios. Quiero decirte, mi Jesús, que te amo solo a Ti. Que por Ti mi vida doy, porque eres mi único Dios. Que por Ti mi vida doy, porque eres mi único Dios. Dios te ama y tiene algo que decirte a ti Es algo maravilloso, es la vida y el amor Es la vida sin temor Dios te ama y tiene algo que decirte a ti Es algo maravilloso, es la vida y el amor Es la vida sin temor Nuestro Dios nos amó, a su Hijo entregó Y si quieres ir a Él dejarás la maldad Y una nueva vida tendrás Nuestro Dios nos amó, a su Hijo entregó Y si quieres ir a Él dejarás la maldad Y una nueva vida tendrás Dios te ama y tiene algo que decirte a ti Es algo maravilloso, es la vida y el amor Es la vida sin temor Dios te ama y tiene algo que decirte a ti Es algo maravilloso, es la vida y el amor Es la vida sin temor Nuestro Dios nos amó, a su Hijo entregó Y si quieres ir a Él dejarás la maldad Y una nueva vida tendrás Nuestro Dios nos amó Nuestro Dios nos amó A su Hijo entregó A su Hijo entregó Y si quieres ir a Él dejarás la maldad Y una nueva vida tendrás Aleluya Tenemos vida nueva en Cristo Jesús A través de esta canción Te pido por favor Que perdone mis pecados odios A través de esta canción Te pido en el nombre de Jesús Que te ha visto en mi vida Oh mi Dios Cámbiame, límpiame Quiero ser como tú Ayúdame, por favor Necesito de tu amor Restaurame, transformame Quiero ser como tú Ayúdame, por favor Necesito de tu amor Necesitamos de tu amor, Señor A través de esta canción Te pido por favor Que perdone mis pecados odios A través de esta canción Te pido en el nombre de Jesús Que te ha visto en mi vida Oh mi Dios Cámbiame, límpiame Quiero ser como tú Ayúdame, por favor Necesito de tu amor Taurame, transformame Quiero ser como tú Ayúdame, por favor Necesito de tu amor Oh mi Dios Oh mi Dios De tu amor Hoy necesito de tu amor Quiero que estés aquí Nuevamente en mi corazón No quiero apartarme Nunca de ti Te necesito en mi vida Te necesito aquí Quiero que estés por siempre Al lado de mí Necesito de ti Necesito de ti Necesito de ti Quiero que estés con Nuevamente en mi Necesito de ti, Jesús Necesito de ti Quiero que estés con tu amor Nuevamente en mi Nuevamente en mi Quiero que estés con tu amor Quiero que estés con tu amor Nuevamente en mi Necesito de ti, Jesús Necesito de ti Quiero que estés con tu amor Nuevamente en mi Tensito de ti, Jesús No me dejes Por siempre en mí.